Música 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 Como estan falconeros aqui me va falcon traiendoles un algo inusual estamos en minecraft de xbox 360 y unos amigos quisieron ir a matar al dragón y dije bueno yo tambien quiero ir y pues bueno los van a escuchar por la tele ellos no saben que estoy grabando ese es Invasion y el es Embex Darkness espero que los hayan reconocido no no jugo con Invasion no salio en mis videos pero Embex Darkness asi que hay que darle esto eh ya aqui estoy ahora si hay que darle el dragón esta bien al lado estoy oigan oigan donde esta ah se esta renderizando esto oh 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 ya no puedo guardar lo matamos ya lo mataron apenas voy llegando el huevo miren señores asi es como se mata un Ender Dragon agarra el huevo eh no te meta no te meta agarra el huevo no se acabo contigo me voy a meter me voy a meter a ver que pasa acá esta el huevo acá esta yo lo tengo ya lo tienes? no 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 ponle una un pistón al otro lado como se pone? es que tienes es que tienes es que tienes que estar aquí donde estoy yo esta en los créditos ahi esta esta entonces ahorita me estoy como alucinando la vida real la roja estamos perdiendo la oreja donde? bueno contala la roja oh si? ya estoy huevo huevo ahora no se me va para el col sobre las sobre las era la jugadora que te refería que fue un Ex-MaiSe oh aquí si podemos quitar lo que serían las letritas me importa somos parte del juego me gusta jugar ha jugado bien no sé ha comprendido desde nuestros pensamientos la pantalla Ah, no, pues hoy, pues nada detrás. Así es. Pero bueno, señores, esto fue todo videos por ver. Las suscriptas favoritos, si te gustó. Aunque no hice nada yo, pero bueno. Adiós. No puede ser que buen youtuber, en serio. Adiós.